Hola, no busques más. Rebequita, te trae el Vibratón al mejor precio, con la más seguridad, con garantía real, sin engaños. Vibratón a muchísimo menos de la mitad del valor de la tele. Lo tenés, te lo da Rebequita 1, siempre lo mejor. Vibratón, el éxito mundial de televisión. Vibratón auténtico, Rebequita 1 te lo ofrece, no aceptes imitaciones. Manual de uso en español. Vibratón diet, centímetro para tus medidas. Hermoso estuche para guardarlo. Vibratón, el auténtico y legítimo, con garantía real, sin vueltas ni engaños. Rebequita, te da el Vibratón a un precio increíble. Vibratón de Rebequita 1, calidad, servicio, seguridad. Vibratón de Rebequita 1, para Mercado Libre. Esperamos por tu compra.